Convirtiéndose en leyenda, recorriendo millones de kilómetros alrededor del mundo y creando experiencias en todos los terrenos desde 1980 hasta la fecha, envolviendo la pasión y el acérrimo entusiasmo que caracterizan a los aventureros. La tradición del más grande, una tradición exclusiva, una experiencia para la vida diaria, para la cumbre de nuestros sueños, una experiencia que nos permite disfrutar de cada momento haciendo diferente la rutina diaria, aprovechando cada espacio para el tenso tráfico y la comodidad adecuada para cualquier camino difícil. Siendo la mejor alternativa de conducción para cualquier tipo de terreno, la compañera perfecta para recorrer el mundo y disfrutar miles de kilómetros de aventura con nuevas experiencias, siendo parte de tu vida y de tu incansable deseo de ir más allá. La nueva BMW Motorrad R1200GS, con su motor boxer bicilíndrico de 4 tiempos, de refrigeración combinada por aire y agua y sus 125 caballos de potencia, es la elección perfecta para disfrutar de emociones más potentes y viajes más dinámicos, gracias a sus 5 modos de conducción que actúan directamente sobre el sistema de regulación de la suspensión Dynamic ESA. Su gran capacidad de recuperación permite conducir con mayor soltura, además su caja de cambios de 6 marchas integradas al motor le ahorran espacio y peso. El acelerador electrónico con mejor dosificación y respuesta en aceleración permite el mayor placer de la aventura en la ciudad y su embrague con función antirrebote te invitan a vivirla de un modo diferente. El acelerador electrónico con mejor dosículos de la ciudad 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 de la ciudad. El acelerador electrónico con mejor dosículos de la ciudad de la ciudad de la ciudad. BMW Motorrad R1200GS, la perfección de un icono. El acelerador electrónico con mejor dosículos de la ciudad 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 Gracias por ver el video